Muy buenos días, bueno, los avatares con inteligencia artificial llegan a la televisión de México y ya transmiten noticias en México. Esto es tremendo, es decir, ya gente que, bueno, pues van a ir por poco a poco, puestos de trabajo que deberían ser ocupados por humanos, ya no van a ser ocupados por humanos, y bueno, pues ya los están metiendo. Ahí está, o sea, eso es una realidad. Lo que pensaban que era una ficción, que ya veríamos cuándo podría pasar, wow, ya está ahí. Entonces, bueno, ¿por qué está tan mosqueada mucha gente de la televisión con esos youtubers que se van de un sitio a otro? Pues entre otras cosas por esto, porque ellos lo sustituyen y el youtuber es auténtico. Ese chaval que hace su vídeo, que hace sus cosas y llega un montón de jóvenes y le siguen. Eso es la leche, eso es la pera limonera. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no van a estar rebotados los periodistas que han ido a una universidad, les han enseñado y les han adoctrinado de una forma, ya resulta que los dejan en la puta calle? Bueno, pues es lo que hay. Lo mismo que cuando los cajeros de los bancos se portaban mal con la gente y se les decía, yo personalmente sí lo he hecho alguna vez, oiga, que a usted dentro de poco se va a ir a la calle y cuando se ha ido a la calle, ¡ay, Dios mío, qué malos son los bancos! Esto es lo que tiene, pero en realidad no son malos los bancos, no son malos las televisiones, son negocios, no son ONGs. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Tú que estás en un ONG, que estás en un negocio, que estás en una iglesia... Ayer alguien me dijo, lo puro es Bitcoin, pero tú que estás, ¿en una iglesia o qué estás? O sea, cuidado, cuidado con dónde vamos, porque, vamos, en fin, no voy a decir más. Es importante saber muchas veces por qué un valor que es similar a otro está mucho mejor valorado. Y en este caso, una de las cosas de las importancias de los ETFs de Bitcoin, creo que hay que entenderla desde otro prisma, ¿vale? Vamos a verla desde dos valores que os importan mucho, que son las mineras. Y ayer, o no sé si es de ayer o de antes, hace siete horas, Cointelegraph nos pone un post de estos que, bueno, que es muy, muy, muy interesante, pero para ver realmente no el titular, si está sobrevalorado, no está sobrevalorado, sino por qué, por qué, ¿vale? Yo creo que, a ver, a mí me pasa por ejemplo como ingeniero, imagino que a muchos de vosotros, simplemente como personas humanas también, os pasará por qué narices una empresa que es mejor está peor valorada en bolsa y por qué otra no. Pues mirad, muy sencillo. Tenemos las principales mineras, ¿vale? Ya sabemos, Mara y Riot, que hablamos mucho de ellas, porque son las que más se menean y las que más han ganado, y las que más suelen moverse. Pero, ¿por qué son las que más suelen moverse? Que es la cuestión, ¿vale? Por otro lado tenemos a Cypher, ¿vale? Es cojonuda, es la mejor, en principio es la mejor. Luego, Iris Energy también, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos a la gráfica, vemos que el ratio que tiene cada una, vemos que Cypher tiene un ratio de 7,8, que Mara tiene un ratio de 5,6. Fijaros, ¿vale? Iris Energy, Iris tiene 5,6, y Riot tiene 5,5. Sin embargo, la diferencia es tremenda en bolsa. Su capitalización, la cantidad de empresarios, ¿por qué? Muy sencillo, ¿vale? Y aquí está la respuesta, que es la clave de todo esto, ¿vale? Tachán, empresas han sido históricamente las favoritas, entre inversores institucionales, como BlackRock y Vanguard. Y les han proporcionado un acceso superior a capital. Y valoraciones más altas. Punto. Entonces, donde va esta gente, es donde está la pasta. Y eso es lo que hay que oler. Entonces, Bitcoin podrá ser lo que queramos, pero si mañana esta gente, después de hacer un ETF, abandonan Bitcoin, ¿qué pensáis que va a pasar con Bitcoin? Entonces, a partir de ahí, cada uno que se responda, y eso de casarse, de verdad. No os caséis con nadie, no os caséis con ningún proyecto, sea el que sea, ¿vale? Porque no vale la pena. Si mañana la vida pide peras, darle peras, y vais a ver cómo conseguís lo mismo. Bien, de hecho, vamos al ejemplo, ¿no? Mara y Riot han ganado cinco veces más que Bitcoin en lo que va de año. Entonces, joder, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que afirmamos, porque a mí lo puro, yo con lo puro no como. O sea, a mí la Virgen María no me ha dado de comer, hasta ahora, de momento, por ejemplo, ¿vale? Me ha dado de comer mi acción como persona. Luego yo podré creer o no creer, rezar o no rezar, agradecer o no agradecer, que lo suyo, de bien nacido, ser agradecido. Pero, no me ha dado de comer, ¿vale? En fin, vaya trancazo tengo, tengo fiebre, estoy jodido, pero bueno, a pesar de eso, estoy con vosotros, así que vamos a ver, XRP, bien, está todavía dentro, bueno, todavía tiene que seguir dentro de la corrección que está llevando. Lo seguimos siguiendo, valga la redundancia. Vemos como USDT está ganando un 0.75 y USDT un 0.12. En cuanto a dominancia, ahora veremos el por qué doy ese valor. Y bueno, el SP500, que vamos a ponerlo en diario mejor, que sigue en su escalada. De momento, llegó a la resistencia que teníamos pendiente, vale, después de este triángulo guarro, probamos una vez, fuimos más abajo, estamos probando otra vez, deberíamos de llegar a la línea de tendencia, romper esto, quizás sea entrar y salir, o si la rompemos al alza y sigue el rally de la vida, imagina, o sea, si vamos al alza, yo me esperaría un retroceso, un pullback, y seguir de momento hasta los 4.500, luego ya veremos, pero de momento está la cosa bien, está con ganas de seguir el rally de Navidad y acompañando, ¡pam! Don Bitcoin, de momento. Bueno, fijaros que aquí tenemos, antes de irme en estos días, vamos a ponerlo bien ahora, este pedazo de canal que vamos a corregirlo, porque como ya ha corregido y ya nos ha dado una forma más correcta, pues nos vamos a todas estas zonas de mínimos, ¿vale? Toque aquí, toque aquí, toque aquí, y ahora por arriba tenemos ya, toque, 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 lo bajo un pelín para irme más cerca de los cuerpos, ¿vale? Y las mechas, pues veis, que se queden un poquito fuera. Ya tengo mi canal, esta vez hemos ido al 50%, hemos intentado ir más arriba, no hemos podido, vemos que no hay un cierre, ¿vale? que haya confirmado encima, siempre el cierre ha vuelto a estar debajo, así que de momento nada, volveremos al suelo, volveremos a intentar antes atacar y volver arriba, vamos a verlo, ¿vale? No hay por qué hacerlo así, como veis que hay temporadas que estamos en la parte inferior de ese canal, de momento subimos un poquito, seguimos en la parte inferior de ese canal, todo lo que es la parte inferior del canal suele ser acumulativo, en el momento que veáis algo distributivo, ¿vale? O que opinéis o que penséis, luego ya cada uno hace su análisis, ¿no? Y es lo que yo digo, hacer vuestro propio análisis que es lo mejor, por una razón muy clara y lo digo siempre, nadie, absolutamente nadie está contigo ahí delante cuando vas a hacer clic a la hora de comprar, nadie, entonces, joder, que menos que tú mismo ponerte las pilas, hostias, bien, dicho esto, de momento, creo que iremos a la parte inferior de la línea de tendencia, ya sabéis que si tocamos cualquier mínimo o lo perdemos, iremos al siguiente, ¿vale? en un corto plazo de tiempo, todo sigue bastante cargado, aunque vemos que hemos, bueno, pues recuperado el tirachinas bastante bien en cuatro horas, ayer rompimos la línea de tendencia, de este, toque, 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 ayer la rompimos, nos hemos apoyado en ella, vamos a ver si no la volvemos a perder o nos vamos arriba, ¿vale? esto es importante, en cuanto a una hora, hemos descargado bastante, pero bueno, aquí tampoco es que sea algo muy definitivo, pero sí que estamos, ¿veis? el 50% ronda el 50%, sube, ronda el 50% ahí en saltos, sube, ronda el 50%, sube, ronda el 50%, sube, pues ahora debería ronda el 50% para luego subir, o una vez que ya pierda cualquier nivel de la zona de 40, suele irse a tocar a mínimos, si pierde los 40, si no, no, y en diario, todavía estamos hiper mega cargados, ¿vale? esto quiere decir que no puedes meter un pepinazo, claro que sí, por ser de ejemplo este bloque de aquí, simplemente una pequeña caída, un soporte, rebote, ¿vale? un pequeño rebote, de nada, de mierda, y fijaros como rompió máximos anteriores, con una diferencia pues de 23.750 a 25.150, ostras, es un pellizco importante, siguiente corrección, evidentemente bastante mejor, ¿qué corrección nos tocaría nosotros en estos momentos? Pues la zona de los 31.5 a 30.5 más o menos en la zona de soporte, así que a partir de ahí veremos a ver, esa es la que tocaría, que no quiere decir que la vaya a hacer, pero creo, creo, que dentro de esta gráfica más grande que tengo, vamos a ponerse en diario, ya habéis visto que es la super mega cuña en la que estamos, ¿vale? Bueno, pues la zona de los 37 deberíamos verla antes de corregir a 31. Si corrigiésemos antes a 31 tendríamos una falla del toque superior y eso no es muy bueno, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con el Total Market? Pam, 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 Total Market, aquí está. Igual, está diciendo estoy un poquito agotadillo de esta línea, pasa esta línea, ¿vale? Es la dos líneas de tendencia, es la zona de tendencia, por así decirlo, y todavía no rompe. ¿Qué pasa? Que debe de arrastrarse todavía un poquito más, yo creo, de acumular más en el mercado para intentar romper la horizontal. Romper la horizontal y consolidar por encima de ellos sería la leche, pero creo que será el momento, en el momento que la toque, ¿vale? En el momento que la toque, iremos a 37 más o menos en Bitcoin, estos son cosas aproximadas y son burles míos, ¿vale? Y luego tendremos que caer otra vez al 1.25 para llevar Bitcoin a 31.5, aproximadamente. A partir de ahí Dios dirá, veremos cómo está el mercado en ese momento, pero primero tienen que pasar esas cosas, porque hay gente que está ya contando con 80.000, contando con, pero creo que por el camino hay un montón, o sea, del blanco y negro al negro hay 256 grises y yo, perdonadme, a lo mejor yo estoy un poco loco, pero me gustaría, ya no digo aprovechar los 256, pero si puedo aprovechar 128 grises, pues no estaría nada mal. Bueno, esto de hecho sería excelente. Bien, la dominancia de Bitcoin, que bueno, se vino a apoyar aproximadamente la zona, para mi gusto debería caer más, pero bueno, como hace lo que le da la gana, es Bitcoin, es el rey, es lo que tiene, ¿vale? Bueno, el dólar index tampoco es que me interese mucho, perdió la zona de soporte, ahora está retesteándola y pasándola, vamos a ver al final del día cómo termina, qué es lo que me interesa. Por otra parte, altcoins, altcoins a día de hoy están, bueno, pues pocas pérdidas, río, ¿vale? Que tenemos que verla, porque es una de las peticiones que tenéis, muy bien, de momento, la zona de soporte pasó, zona de resistencia principal pasó, este máximo entre los 0,27 que es este pivot que hay aquí, ¿vale? 1 y 2 y este otro que es 1 y 2 entre esa zona debería hacer la zona en la que ahora mismo se soporte. Vamos a marcarlo para que veamos claramente, ¿vale? Ahí. Entonces tenemos un toque, dos toques, un toque, dos toques, ¿vale? Ahí, esta es la zona en la que debería de consolidar la subida que ha pegado ahora antes de atacar la siguiente zona que es el máximo. Entonces, si lo consigue, bien, que consolide por encima, aunque sea, aunque parezca algo pequeño, es un gran logro, porque es reventar el máximo anterior, ¿vale? E irse a zonas de apoyo anteriores importantísimas. Entonces, es una zona histórica para él muy, muy importante esa línea verde que tenemos marcada en 0,42. ¿Vale? Pero, lo ideal, ya que ha hecho una zona de 1, 2, 3, 3 veces, ¿vale? Aquí hizo un doble suelo, de libro lo hizo muy bien, me ha vuelto a apoyarse en la misma zona, con lo cual, podemos decir que este soporte en 0,10, 0,11 es la pera limonera, es un soporte muy fuerte, ha pasado luego las pequeñas resistencias, la resistencia principal que tenía ahí de este objetivo, ahí la está pasando y la madre del cordero es la que tiene que romper en 0,42, 0,43 y consolidar por encima, ya está, es tan sencillo como eso, pero claro, es que parece que es muy poco, pero cuando tú te planteas de aquí al 0,43 aproximadamente es un 38%, señores, ¿vale? Y ahí está, para ir a hacer su primer diente de sierra, mirad lo que hizo esta vez, con este doble techo en RSI, pero fijaros dónde está el otro techo, ¿vale? que eso es lo importante, eso es lo que tenemos que ver, tenemos que buscar luego cómo reacciona, ¿vale? Y qué discrepancias podamos encontrar entre el RSI y el valor, pero bueno, al principio va muy bien, a mí creo que es una de las principales, creo que hay que tenerla en cartera y bueno, ya cada uno pues toma sus decisiones, Acro 5,38, muy bien también, también lo está haciendo bien, está respetando la zona de mínimos, Presearch, 32, 0,32, tremendo, 3,2 centavos en Ginkoin, dinero gratis, señores, en Ginkoin 30 centavos, bueno, pues la zona que teníamos marcada la ha pasado, más o menos venirse a apoyar y a partir de ahí a ver si es capaz de seguir, bueno, vamos a ver si el mercado se lo permite One Earth bajando hoy un 4,90, pero bueno, después de la que tuvo ayer demasiado bien para las que ha intentado recortar, se ha venido a la zona de soporte, ¿veis? Punto de pivote, automáticamente, pum, para arriba, bien, perfecto, CHR Amphi, Amphi, que tanto beneficio ha generado, bueno, pues muy bien, después de hacer una supuesta pérdida de la zona de soporte, bum, otra vez, a por los máximos, y bueno, ya tenemos pocas pérdidas, en el lado positivo, ¿qué tenemos? Bunk, que sigue aquí, ha roto la zona que tenía que romper y para arriba, en vez de pararse en la primera zona, ha seguido, así que oye, el que esté dentro, felicidades, enhorabuena, Storg, rompiendo igual, resistencias, perfectas, y vamos, más clavadas imposible, objetivo número 1 es justo donde está ahora mismo, y objetivo número 2 está en los 67, ¿vale? este es el número 1, primer pivote, el segundo está más o menos en la línea, un poquito más abajo de los 67, vamos a decirle 65, ¿vale? esta línea está marcada de este pivote anterior, así que bueno, bien, lo está haciendo muy muy bien, Storg ya sabemos que también suele ser técnicamente bastante bueno, funciona muy bien, 1 inch 10.34, 3.4 de lo mismo, pero todavía le toca salir un poquito de esa niorda en la que está metido, venimos a este suelo, toque toque, fue una resistencia súper importante, se fueron las mechas no hubo ningún cierre por encima, con lo cual ahora le toca intentar buscar cierre por encima y acumular justo en toda esa zona, Pir, 9.58, bueno, pues igual, 3.4 de lo mismo, después de toda esta acumulación, todo esto es una acumulación, ¿cuál ha sido la reacción? Vale, pues reventarlo, muy bien, muy muy bien, a partir de ahí empieza a tener resistencia importante en la zona de 8, 8, 10, ¿vale? Con lo cual debería acumular por encima de la zona de 6, 5.5 o 6, AVR Flow, también está muy bien, TVK, wow, intentando salir 3.4 de lo mismo, ya está rompiendo, fantástico, es lo que decíamos, ¿no? que muchas de las altcoins van a ir haciendo estos, seguir rompiendo estos esquemas, una vez rotos, tendrán algún retroceso y a partir de ahí, volare. Gala, que también la tenemos pendiente de ver, petición, ahí, bueno, pues evidentemente, ¿qué nos toca? Ir a los 0.23, pero, pero, este pivote lo ha roto, bien, esta zona en la que está ahora mismo es una pequeña resistencia, pero claro, ten en cuenta que en esa zona estuvo varios días, ¿vale? aquí estuvo un par de semanas, toda esta zona, entonces, al romperla, no creo que vaya a ser coser y cantar, pero bueno, que se acerque, que vaya cerrando, y justo, que en esa misma zona, esté acumulando, desde donde está ahora, hasta la zona de 0.24, que se ponga a acumular un poquito, unos días, antes de intentar romperla, para recuperar también un poquito de RSI, eso sería bastante bueno, pero claro, ¿qué pasa? que la gente lo que tiene es mucha prisa por ganar pasta, y es difícil que tengan esa paciencia, y muchas veces en estos valores lo rompen antes, aunque Gala Games no suele permitirlo, pero fijaros, pepinazo, ¡pa! pepinazo, ¡pa! en un día un 47,5%, pues es una pasta, ¿vale? y claro, eso es muy jugoso, ¿qué provoca después de esos pepinazos? pues una opción, más vale ir rascando poco a poco, que, porque consolidas muy bien la posición, DOM 715, BLZ, IOZ, LIBRY, CAGE, que bueno, pues incomprensiblemente ahí está, pero claro, vale medio centavo de dólar, SEM, FLOW, XBS, Y MATRIX 435, otra de las que están rompiendo la zona de resistencia y A por punto de pivote, ya está en el primero, el segundo lo tiene en este pequeño doble techo que hizo aquí, en 0.025, así que, pasito a pasito, suave, suavecito, tenemos por aquí unas contas, tenemos también por aquí para ver, LPT, vamos a ponerlo por orden, porque si no, no voy a acertar dónde está, LPT, venga, fijaros, línea de tendencia principal, rota, pullback a la zona realizado, a partir de aquí, desde esa zona de pullback no ha perdido en ningún momento la zona, la zona que no hay punto, vale, con lo cual está bien, viene, se apoya en la zona, rebote viene, se apoya en la zona, está probando a que esa zona ya sea un soporte importante, que viene desde, vamos, si somos más puristas, vale, desde este cierre que hay aquí, vale, vamos a ponerlo inclusive desde esa mecha y si nos ponemos en línea recta, vale, es más bien esto, entonces vale, a partir de aquí, que tiene que empezar a este máximo que tenía, a intentar pasarlo, el siguiente máximo, a intentar pasarlo, el siguiente máximo, a intentar pasarlo, punto pelota, ¿qué peligro tiene? aunque de momento está muy bien, fijaros el R6 como está currando, pa, 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 lo está haciendo muy, muy, muy bien, está consolidando muy bien la subida, ¿qué le hace falta? un poquito más de volumen, porque si vemos en toda esta zona anterior, tuvo mucho volumen, aquí tuvo menos volumen, y este impulso está siendo muy sostenido, con mucho más volumen que en la época chunga, vale, por así decirlo, pero nos hace falta algún impulsito, vale, para decir, bueno, esta ruptura, si yo he roto aquí, pues me molaría que en ese punto hubiese más volumen, que bueno, tampoco es que sea malo, pero tampoco es una maravilla, entonces a ver si llega a estos máximos, que tenemos uno, dos y tres máximos, en los cuales, en 7.90 aproximadamente, que no han cerrado, no hay ningún cierre por encima, y consigue cerrar por encima, entonces, daría un buen portazo, un puñetazo en la mesa, aquí estoy yo, pero de momento, bueno, pues está suavecito, está acumulando, vale, todos estos son tonos de acumulación, en las cuales, oye, van cogiendo dinero, 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 pero valores como LPT, lo que tienen, es eso, que hay una subida, cogen beneficios, y venden, ya está, la gente no les sigue, pero bueno, ahora parece que hay una pequeña legión ahí, con ese volumen, que está haciendo que suban despacito, así que bueno, chicos, chicas, no me rollo más, lo que digo es siempre invertir, con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompaño, chao, chao.